¡No! 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 Fuimos con una cámara a la casa de Panchito y le conseguimos lo primero que quiso que fue tener un dormitorio especialmente acondicionado para sus gustos. Sus gustos fueran una computadora como él quería, el embandenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta de la gente fue tan grande que él dijo yo quisiera conocer los aromos y a los jugadores de Peñarol un día X. ¿Y saben qué? A nosotros nos sorprendió la Fuerza Aérea. Nuestra Fuerza Aérea, apenas alguien de la Fuerza Aérea vio la nota, llamó y dijo nosotros lo llevamos desde Progreso hasta Los Aromos. Peñarol, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. Oro y carbón. ¿Bajaste? Estamos los aromos, baja. ¿Y vos pensaste que no? No. ¿Te habían dicho que no? Te habían dicho que no. Y mirá quiénes están allá. Todos los jugadores. Ahí. Bueno, dale, dale, vamos. Te va a poder ver todos los partidos de Peñarol porque va a tener cable. Jodeme. Nada. Te jodo. Nada. Mismo. Ahí va. Vas a tener cable y vas a ver todos los partidos de Peñarol en tu casa. Ahí va. Qué lindo año ese para Peñarol, ¿no? Este, llenamos los estadios, llegamos a lo máximo, ya estamos entre los grandes del mundo nuevamente. Primero llegamos al socio 40.000, con Forlán. Festejamos los 120 años como nunca lo habíamos festejado, uniéndonos todos los peñarolenses, los grandes capitanes. Y bueno, ahora llegamos al socio 50.000, que siempre es difícil porque cuando se llegan los números redondos que a mí me gustan, los 120, los 50.000, pasamos los 50.000. Pero teníamos reservado el número 50.000 para personas significativas. El 40.000 fue Forlán, después vendrá el 60.000, el 70.000. Vamos a llegar hasta los 200.000, no tengan la menor duda. Un poquito tiempo. Y nos seguimos uniendo. Pero cuando vimos esta historia de vida, creo que Panchito simboliza claramente lo que es peñarolismo. Panchito significa un niño, un niño siempre es fuerza. Panchito es optimismo. Panchito es rebeldía. Es pasión y determinación. Eso creo que es lo que adorna a Linza de Peñarol. Panchito nos demostró, como Peñarol siempre ayuda, como es la vida. Hemos pasado momentos complicados, que no ganábamos, estábamos mal. Pero la determinación nos llevó a pasar por este momento, que es un momento de unión. Hay cosas, muchas cosas para mejorar. Entonces, creo que nada mejor que los hinchas y los socios, que son los dueños de este querido club, deben estar felices que Panchito sea el número 50.000. Porque Panchito definió que es peñarol, y dijo con esa frase tan transparente y tan linda, es lo mejor que hay. Y creo que todos los que estamos acá decimos lo mismo, Peñarol es lo mejor que hay. Entonces, yo creo que Fernando Morena, un espejo, el hombre de la cristianidad, el gran ídolo, creo que es la persona indicada para entregarle a Panchito, en primer lugar, el socio número 50.000. ¡Gracias! 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 Esto creo que es el mejor regalo. Pero como Panchito mandó algún aviso por ahí, nosotros no nos queríamos quedar con nosotros. En primer lugar, Panchito siempre es el invitado número uno de Peñarol. escuchar esto que está bueno, el invitado número uno a todos los lugares, el juez de Peñarol. Pero cuando el viejo no te quiera o no te pueda llevar, nosotros consideramos que había que facilitarle que Panchito siga todos los goles de Peñarol y que el viejo lo grite y la familia lo grite. Lo vamos a quitar todos juntos. Así que tenemos alguna sorpresita para hoy. A ver cuál es la sorpresa que hay para Panchito. ¿No? A ver Panchito, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Nada, una emoción, una locura. ¿Soñaste alguna vez con esto? Sí, pero yo no me lo esperaba. Quedar y... no, no, nunca me esperé. Eso es por ser de Peñarol y soñar por Peñarol, ¿viste? Solo sueño, hay que tener sueño como soñamos todos. ¿Qué dicen tus vecinos en el barrio? ¿Qué dicen tus vecinos en el barrio? Nada, todos me felicitan, los de Nacional me dicen alguna cosa, pero nada más. Peñarol también quiere testimoniar el agradecimiento a la Fuerza Aérea y por eso le vamos a hacer entrega a los tres representantes que nos están acompañando. Yo quiero que ustedes sepan que están allí. Y en esos libros testimoniamos todos el agradecimiento por el gesto. No se me vaya que tienen tantas sencillas, pero mejor que esta. No quiero agradecer. Gracias Panchito, gracias a su papá, gracias a la gente de Progreso por estar allí detrás de Panchito. Y muchas gracias a todos los colegas por acompañarnos este mediodía. ¡Suscríbete al canal!